Salí a un pastorado y saben que no es a jugar que van a ir. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Vamos a Judas entonces, hermano, verso 17. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, hasta el verso 23. Honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Escucha bien esto, hermano. Andarán según sus malvados deseos. Y punto número dos dice. Bien claro. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos a otros salvar, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dele la mano al que está a la par suya y dígale el tema del mensaje. Viéndole al rostro, hermano. No le suelte la mano. Mírele al rostro. No le suelte la mano y dígale. Cristo no viene por una iglesia sensual, diga. Sin miedo, por favor. Cristo no viene por una iglesia sensual. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Gloria. Tome el control, Dios mío, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, muévete de una manera especial en este lugar. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu espíritu. Todo espíritu antagónico de las tinieblas, Padre. Lo venimos atando por el poder de tu palabra. Y lo enviamos, Dios, a los lugares desiertos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tome el control, Padre amado. Para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Voy a rogar la reverencia. Si alguno tiene prendido su celular por ahí, que lo apague, hermanos. Si alguno quiere ir al baño, le vamos a regalar un minuto para que vaya, hermanos. Nada más aceptamos que vayan al baño diabéticos o diabéticas. Mujeres embarazadas, hermanos, que estén mal de la vejiga. Hermanos que estén mal de la próstata. Pueden ir al baño. Pero gente mañosa que se está levantando a cada rato, hermanos. Eso no lo aceptamos mientras predicamos la palabra del Señor. Y si no le gusta lo que estoy diciendo, póngale flores esta noche. Alaba y la gloria de Dios si usted puede. ¡Aleluya! A mí la irreverencia jamás me ha aparecido en la casa del Señor, hermano. Mientras nosotros predicamos la palabra, ya nadie puede ir al baño, hermano. ¡Aleluya! A la gente le entra una mala maña que mientras estaba el avance, hermano, ellos alaban a Dios. Pero cuando llega la palabra, como la palabra lo desnuda, es una vuelta y vuelta, hermano. ¡Aleluya! Hasta se pueden jugar hasta con los niños, hermano. ¡Aleluya! Si usted entiende lo que es venir a alabar la gloria del Señor, usted le va a adorar en esta noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? La iglesia de Cristo, de la actualidad, dista mucho de aquella iglesia, hermano, que el Señor dejó establecida en la tierra. Aquella iglesia que predicaba la verdad de la palabra sin tenerle miedo a nada ni a nadie. Era una iglesia perseguida, pero era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Ahora nosotros encontramos una iglesia no perseguida, pero una iglesia acomodada. Una iglesia que preguntamos dónde está el poder de Dios en ella. Dónde está el poder de Dios en aquellos que dicen creer en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que resucitó de la tumba y nos dio vida en el tercer día. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a aplaudir por algunos que vinieron mánicos hoy a esta noche, hermano. Mucha iglesia de hoy habla del poder, pero no tiene poder. El diablo se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Y mire qué tremendo, hermano. En vez del diablo tenerle miedo a la iglesia, la iglesia le tiene miedo al diablo. La gente dice, ¡ay, que por ahí hay un brujito que me amenazó! Y por ahí el diablo llegó a mi casa y me amenazó. Y ahí están temblando llenos de miedo. Toda la autoridad le fue dada a la iglesia para defender al diablo, para defender a la de lo que le fue. Yo no sé si el diablo le tiene miedo a usted. Pero hay algunos que son compadres del diablo. Caminan con el diablo, se abrazan con el diablo, duermen con el diablo. Hasta sueñan con el diablo. Y cuando vienen a la casa de Dios, hermano, le dicen, mire, de un diablo, no se preocupe. Que yo sirvo a Dios, pero también le sirvo a usted. Aquí no puede haber punto medio. O eres de Dios, o eres del diablo. O eres de la iglesia, o eres del mundo. O eres santidad, o te gusta el pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta noche? Aleluya. Voy a describir un poquito lo que es el sensualismo. El sensualismo, hermano, es un producto de la carne. Una persona sensual es aquella persona que hasta para caminar tiene delicadeza. Usted ve que hasta para ganar algo, hermano, lo toma con delicadeza. Aleluya. Escucha bien esto. Una persona sensual no le gusta que le hablen fuerte. Porque le hieran los sentimientos. Porque se sienten su corazoncito. Ay, me hirió el pastor. Me hirió el predicador. Y ese es el tipo de iglesia que tenemos hoy. Ese es el... Wow, esto está tremendo. A todos los viejos mañosos que solo les quedó el pantalón en la cintura, pero ya no son nada, hermano. Ay, el pastor no me llegó a visitar cuando yo estuve enfermo. Ay, el pastor esto, el pastor esto, y solo el pastor le echa la culpa, hermano. El que es soldado verdadero llueva, dueño de la paguez. Camina solo, camina sin que... Alguien dice gloria a Dios en el paguez. Hoy encontramos una iglesia demasiado llorona, demasiado frágil, que a mí no me visitaron. Miren, hermano, yo soy nacido en este camino. Y a mí el pastor no andaba atrás de mí para llevarme a la iglesia. Ni los líderes tampoco. Aleluya. Y eso es que no vi ni teléfono, hermano. Hoy hay un montón de mañosos que tienen teléfono, pero no llaman a nadie. Viven haciendo lo que les da la gana, y allá aparecen, hermano, a los quince días diciendo. Ay, el pastor no se dio cuenta que yo estaba grave, como que el pastor fuera divino, hermano. Aleluya. El deber suyo es someterse a la autoridad. El deber suyo es someterse. Esto está tremendo, hermano. Guapá. Aleluya. ¿Usted se acuerda antes del entrenamiento que le daban a un soldado, hermano? Me acuerdo allá en Honduras en los años ochenta, hermano. Yo estaba pequeñito. ¿No crees que soy tan bien? Y me recuerdo que cuando decían, viene el batallón, todos los jóvenes de dieciocho en adelante, miren, a correr. Porque el servicio militar no era voluntario, era forzoso. Y al joven que agarraban en la calle, se lo llevaban, hermano, a la militar. Por eso no habían tantas pandillas en aquel entonces. Aleluya. Aleluya. Ahora como hay un montón de ociosos, hermano. Aleluya. Hasta homosexuales se han vuelto. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Pero cuando usted está sometido a la disciplina, nadie lo va a mover de su forma de querer. Nada lo va a mover de su forma. ¿Cuántos tienen disciplina en este lado aquí? Disciplina para revisar el televisor todos los días. Disciplina para revisar el teléfono y el Facebook. ¿Cuántos quieren disciplina en este lado derecho por acá? Disciplina. Ay, pastor. Yo tengo una disciplina terrible, pero para comer. A las 7 el desayuno, a las 12 el almuerzo y a las 5 la 6. Y antes de dormir un cafecito, por si acaso, pastor. Esa es la disciplina de un montón de creyentes. Oye. Están disciplinados, miren, para hartarse. Están disciplinados para vestirse. Pero no tienen disciplina espiritual. Una disciplina que les va a ayudar a soportar. Una disciplina... ¡Llévalo, oye! Aleluya. Yo voy a volver a aplaudir porque algunos viejos están arrojando la cara hoy a mí. Algunos viejos que más deben de abogar a Dios y a ellos están arrojando la cara. ¡Viejos, huesos secos! ¡Llévalo, oye! Porque no han entendido lo que es la disciplina que había creyentes. Cristianos que entre más viejos están en el camino, más rebeldes se vuelven. Más torcidos que un árbol de guayabos, miren. El hogar están aquí todavía, miren. Y a veces son los nuevos los que están dándole ejemplo en la casa de Dios. A veces son los recién convertidos y los viejos tienen tragado un diablo por dentro. Esto está tremendo, Espíritu Santo. Y faltan dos noches, alabia a Dios, que Dios me vuelve. ¿Por qué dijo huelzo seco a ese señor? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sigo hermanos! ¡Aleluya! Es que veo como que está cayendo esto como pectobismol, estómago y desconocido. ¡Gloria a Dios! 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 Primero déjame predicarte un mensaje, aunque sea, para ver la reacción que tienes. ¡Aleluya! ¿Y cuántos sensuales tenemos hoy dentro de la iglesia? Bien vestiditos, bien delicaditos, hermanos. El señor dijo, ¿queréis ver a alguien con ropa delicada? En los palacios de los reyes están. ¡Aleluya! Y nosotros hoy, hermanos, tenemos una vestidura bien bonita por fuera. Pero por dentro a veces estamos desnudos, hermanos. Por dentro, hermanos, parece que no fuéramos nada. Sonría que Cristo le ama. Dios no se deja ir por lo que ve en el exterior. Dios ve lo que hay en lo profundo del corazón. Y Él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Pero eso no es excusa para que usted se vista con pudor y modestia. Algunos a veces dicen, Dios solo quiere el corazón. Sí, pero es que el corazón es mañoso. Por eso es que lo quiere, para cambiar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y Jeremías dijo, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y Él lo conocerá. Aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta del corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuando dice, gloria a Dios, habla de relación. Aleluya. Sensual. Viven llorando. A mí no me dan participación en la iglesia. ¿Quiere altar usted? Hágase uno en la casa y súbase ahí con tu micrófono y predico. Miren, la mayoría de iglesias hoy, hermano, venden puspusas, tacos, baleadas, puchitos. Y yo a veces le digo, te doy un buen consejo y vas a vender y vas a subir rápido la casa de la iglesia. Comienza a vender micrófonos. La gente quiere micrófono, pero no quiere sometimiento. La gente quiere micrófono, pero no quiere sujeción. La gente... Parece que no se oye. A mí el hombre que me adoctrinó me dijo, donde usted vaya, jamás pido una parte especial. Deje que Dios lo señale. Y hoy la gente viene loca, hermano, ya que horas me dan el micrófono. Pastores que acaban en el altar y dicen, hay alguno en que tenga una parte especial por acá. Y allá se levanta la vieja fornicaria. Yo le traigo un hilo al señor. Hermano, parece que toqué algo. Como que no le gustó, hermano. Vamos a abrir el altar aquí para... Usted no ha visto un video que sale ahí en internet, hermano, que un borracho llega y hasta ahora por el pastor. Una cosa increíble, hermano. Y el borracho hasta una parte especial pidió y le dan el micrófono. Y comienza a cantar con voz de tenor, hermano. Yo me llega, hermano, un pájaro de eso y inmediatamente le digo, no, vos has sido cristiano. Arrepentíte, Dios. Tirate de rodillas y pedile perdón a Dios congregante. Y de allí te vamos a dar una parte especial, señor. Y de aplausos más aguados, como que es para Donald Trump, hermano. Dios bendiga a Donald Trump, ¿verdad, hermano? Aunque nos deporte, hermano. Aunque sea mango verde, vamos a ir a comer, hermano. Vamos a arrugar la cara un poquito, pero nos vamos a acostumbrar. Vamos a decir hoy a Dios. Seguimos, hermano. La iglesia sensual de hoy. Es una iglesia difícil de pastorear. Es una iglesia, hermano, muy difícil. Porque hay que llegar humanamente. Hoy hay mucho humanismo, mucho sentimentalismo dentro del pueblo del Señor. Mire cuánta gente, hermano, yo llevo pastoreando 14 años. Y en estos 14 años, los que se atreven a hablar conmigo, los primeros que me dicen, hermano, estoy herido. ¿Y por qué? ¿Quién te chismió? ¿Quién te calumnió? ¿Quién te quiso robar la mujer? ¿Quién te pidió prestado y no te pagó? No, pastor, nada de eso. Es la palabra la que me ha dicho. Muchacho, el problema tuyo es que estás dando las últimas, pero no te quieres morir. Ese es el problema. Y el evangelio es una muerte continua. Una muerte a nuestro yo. Una muerte al mundanalismo. Una muerte a la carnalidad. ¿Cuántos están muertos en este lugar, hermano? Poquitos. Levantad la mano. El que está muerto es la carne, hermano. Aunque lo calumnie, nada lo mueve. ¿Quién ha visto un muerto aquí? Levánteme la mano, hermano. Usted un muerto lo peñizca y no dice nada. Gloria a Dios. Usted llega y le hace mueca y el muerto no se mueve. Permanece así. Santo Dios. Aquellos que están muertos, hermano, en la carne, aunque el diablo, mire, los púyos, le dice, diablo, perdoname, estoy muerto. Aleluya. Viene un hermano y le trae un chisme, le dice, hermanita, lo siento mucho, yo estoy muerto, no puedo estar escuchando basura. Parece que no se oye gloria a Dios en el estado de la mano. Pero muchos están muertos, pero al Espíritu. Ya no sienten nada. Ya no lloran. Ya no se les engrifa la piel, hermano. Aleluya. Usted ve ahora, hermano, la iglesia liberal es como lloran, ¿verdad, hermano? Yo no sé si usted ha visto los videos de esos pseudo-cantantes hoy, hermano. Hay uno que se llama Barak, Barak, eh... Barak. Y Barak sale cantando, hermano, y viera la gente como llora, hermano. Pero fíjese que hay un problema. Lloran y no cambian. Aleluya. ¡Qué tremendo! Y si aquí vemos gente a llorar, es porque va a cambiar, hermano. Con la sana doctrina, la gente llora, pero cambia. Ay, Dios mío. Ese aplauso yo lo noto como medio... medio forzado esta noche, hermano. ¿Sigo, hermanos? No, oigan, que no quieran, sigo, hermanos. Ese aplauso yo lo noto como medio forzado esta noche, hermano. Y entonces usted nota que la iglesia liberal dice, nosotros sentimos al Espíritu Santo. Yo quiero que usted oiga esto, hermano. Sentir al Espíritu Santo. Cualquiera lo puede sentir. Yo he visto gente que comienzo a hablar con ellos y comienzan a estremecerse y nunca han ido a una iglesia. Y comienzan a llorar, hermano. Y dicen, ¿por qué estoy llorando? Le digo, porque el Espíritu Santo te tocó. Pero mientras la persona no confiese a Cristo como su único y suficiente salvador y viva para Él, la persona no va a poder experimentar la salvación. No sé si me están entendiendo, hermano. Por eso es que muchos de ustedes pueden llorar, pueden decir, yo siento al Señor, yo traigo ofrenda, yo traigo diezmo. Pero si usted no tiene una relación personal con Cristo Jesús, a usted de nada le están sirviendo esas cosas. Voy a volver a repetir los aplausos, no como en los forzados de anoche, hermano. Y ese es el problema grande hoy. Y para poder identificar a la verdadera iglesia, hermano, es la iglesia que es reprendida, pero que se goza. ¿Cuántos de ustedes han salido murmurando después de una predicación? ¿Cuántas viejas usan, hermano, las redes sociales y los teléfonos? Mira, te estoy llamando porque quisiera que habláramos del mensaje de anoche. O sí, pero espérate, vamos a orar antes de hablar y hasta el lenguaje habla. Gurú, 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 gurú. Eso se llama murmuración y la murmuración a Dios no le agrada. La murmuración. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Mientras yo tomo agüita, ¿será que puede y alabar a la gloria a Dios usted? La iglesia sensual es aquella que está más ocupada del exterior que del interior. Tan preocupados de venir bien planchaditos, tan preocupados de venir bien peinaditos, las hermanitas bien sacaditas en las cejitas. No se oye gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Se han sacado. Las hermanas pinzas ya no alaban a Dios esta noche, hermano. Algunas hermanas hasta se bajaron el mantelito. Porque se quieren parecer a Shakira estas sinvergüenzas, hijas del diablo. Oiga, bajaron a Mohamed y bajaron a gloria a Dios, hermano. Allá en la iglesia mujer que se saca la ceja no participa. Eso es pecado. ¡Gloria a Dios! ¿Me oye? Eso es pecado. Eso es pecado. ¡Gloria a Dios! Porque si yo comienzo a sacarme la ceja le estoy diciendo a Dios no me gusta como me hiciste. Oiga, oiga, esos aplausos, hermano. Lo están grabando, ¿no? ¿Qué de aquí he grabado? ¿Qué de aquí he grabado? La iglesia sensual es la iglesia de redes sociales. ¡Gloria a Dios! Allá salió la iglesia con el pico estirado. Y abajo le pone hasta una palabrita y dice disponible, ¿disponible de qué? Sinvergüenza. Parece que no se oye ¡Gloria a Dios! Estamos usando las redes sociales para evangelizar, dice. El Señor enfrenta al diablo. Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado. ¡Ay, Dios mío! Yo por eso predico con Biblia todavía. Hoy un montón de predicadores en unas tabletonas, hermano. Ojalá fueran de coco, hermano. Y ahí ya traen el mensaje que viene bajado del internet, hermano. Hoy voy a predicar un poderoso mensaje recocido, enlatado. No hay como la comidita recién bajada del horno del papá. No hay como ¿A cuánto le gusta la buena comida a ti? ¿A cuánto le gusta la buena? ¡Levante la mano y le diga el horno en esta hora! El sensual se ocupa de todas las cosas de la carne exterior. Quiero que se me vea bien la barbita. Quiero parecer estrella, aunque después termine estrellado el pobrecito. Mire, pastor, cómo mira que me quedó el candadito, pastor. Parece que no puede haber la boca se trancaba ahí porque no he encontrado la llave del candado todavía. parece que no se oye en gloria a Dios y allá aparece hasta con el bigotío del suelo, hermano. Gloria a Dios, yo observaba al varón con su barba, al varón se la ha dejado crecer. Aleluya. Eso es bíblico, dejarse de crecer de una vez. Pero eso de estarse arreglando las barbas, eso no da mundana, hermano. Estoy hablando con las chivas barbonas hoy en esta noche. Y allá hasta se dejan el competido de las chivas. Oiga, hermano, no se oye el aplauso. Oiga, hermano, Por eso usted le dice, hermano, Dios le bendiga. Amén. Ahí lo identifica rápido usted que es de los que se brincan la cerca, hermano. El sensual, hermano, sale un peinadito de moda y él se lo hace. El sensual quiere llamar la atención todo el tiempo. Yo tenía un amigo, hermanos, que de repente apareció con un tatuaje en el hombro. De repente, otro tatuaje en el brazo. De repente, otro tatuaje en el otro brazo. De repente, un alito en la lengua. Y yo comencé a ver que se comenzó a deformar. Y le digo, ey, oíme, ¿qué significa todo eso que te estás haciendo? ¿Sabe qué me respondió, hermano? quiero llamar la atención. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia es que quiere llamar la atención por lo que tiene. La iglesia es que quiere llamar la atención por el buen vestido que anda. La iglesia es que quiere llamar la atención por los buenos eventos que realiza, la iglesia que quiera llamar la atención con la buena música que tocan en los altares, pero la iglesia verdadera llama la atención por el poder del Espíritu de Dios moviéndose en ella por el me voy a regalar un minuto para que laven a Dios todos hoy esta noche oiga lo que el salmista dijo bienaventurado todo aquel que Jehová atrajere es como un imán el problema es que hoy la gente está llegando al evangelio por lo bonito que se ve el evangelio me estoy oyendo hermano es que me encanta como se tratan, como se llevan me encanta la relación que tienen esos creyentes mirarlos, que amistad más bonita, yo quiero los mismos también aleluya mire hermano cuando usted llega a una iglesia es porque usted está cansado del pecado porque usted está cansado de vivir una vida sin vergüenza porque usted está cansado de ser picado parece que no soy usted sabe cuál es el negocio número dos más rentable sobre la tierra se llama evangelio por eso se está metiendo gente como Juan Luis Guerra aquí eso no está convertido el señor ese de las avispas pero cuántos de ustedes hasta bailan la avispita ¿ah? hello Juli se metió al evangelio igual ahora ¿dónde está Juli? dentro de la iglesia y en el mundo dos almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que se hace amigo del mundo oigan los aplausos van vamos en el mando esta noche hermano porque algunos creían que yo venía de nueve horas entretenerlos hermano yo no estoy enojado con nadie yo estoy contento pero es que yo así denuncio el pecado con toda mi fuerza hermano juda dijo contender ardientemente por la verdad eso es lo que menos hay hoy en los altares hermano hoy hay un acomodamiento terrible no, no le llamo la atención porque se me puede ir y es el mejor diasmador que tengo en mi iglesia ¿me está entendiendo hermano? no le llamo la atención a esa hermana porque esa hermana es la más danzarina de la iglesia aleluya no le llamo la atención a este porque es el que me llama al bufé a comer y no le puedo decir nada mi hermano en el evangelio no hay punto aleluya de alianza con nadie o somos de Dios ay, ay, ay el otro día llegó una mujer a la iglesia y me estaba esperando afuera entonces yo salí y me acercó y me dice pastor yo me quiero congregar en esta iglesia le digo bienvenida cuando usted quiera te puede venir pero me dijo tengo una condición le dije ¿cuál es? quiero oírla cada culto después del culto me permite vender mis cositas allá afuera un pastor huichiguachi de ahora le hubiese dicho no hay problema ¿verdad? entonces yo me le quedé viendo y dije hermano la iglesia no es supermercado palabra lo que es bueno en esta hora las hermanas no están calabando a Dios hoy las hermanas afra hay hermanitas que en medio del culto se están pasando las revistas hermano ahí te vendo lo que ofrece Eibon le dice el hermanita viendo hermano pastores que venden las películas hermano yo los he visto afuera del templo yo conozco uno que se cuelga las cadenas aquí hermano y se las cuelga así le dice ¿cuál querés? le dice a la iglesia si nosotros cuando vayamos al cielo allá hay calles de oro le dice para que te pongas tus cadenitas y te pongas tus aretes mire hermano Cristo no va a dejar entrar allá los vanidosos porque ¿sabe qué? van a comenzar a arrancar el oro de las calles y se lo van a querer poner hermano parece que no se oye gloria a Dios en esta noche hermano hay pastores ¿usted por qué ande a dejar el amor a Dios me lo regalaron y al macho regalado no se le ve colmillo hermano hay pastores que le dicen al pueblo allá va a haber calles de oro mire póngase esta cadenita de oro usted brilla con esas cadenas de oro mi hermanita ¿sabe qué recomienda la Biblia? dice la Biblia que vuestro atavío no es el externo de joyas de oro de joyas de plata aunque sea de fantasía ¿verdad hermanos? porque hay algunos pues que no llegan hasta el oro pero se cuelgan de fantasía y allá con el gran nombre colgado en el pecho como que si fueran mudos hermano en mi país es el único que le pone el nombre así hermanos a los perros y a los gatos hermano porque como no hablan gloria a Dios pero usted que ama usted puede decir como sería se fuera la gloria Dios dio aplausos hermano estos son los que causan divisiones los que no tienen al espíritu voy a hacer una comparación entre un creyente lleno del espíritu santo y un creyente que no lo está un creyente lleno del espíritu santo hermano la primera característica que tiene tiene sed de Dios esto está tremendo el creyente escucha bien esto el creyente que está lleno del espíritu santo no ha leído la palabra en el día inmediatamente el espíritu lo reprende ¿cuántos de ustedes leyeron su Biblia hoy hermano? amén si algunos vienen a leer la Biblia es cuando vienen a la iglesia hasta metida debajo en asiento el carro landa el pícaro ese sinvergüenza pero pregúntele por los canales de espíritu en deportes pregúntele por el canal de la novela pregúntele por la doña sonría que Cristo le ama o pregúntele por Pedro al espumoso ya se sabe donde lo están dando oiga ese aplauso hermano pobrecitos estos hermanos el creyente lleno del espíritu santo hermano cuando se equivoca el espíritu de Dios lo reprende y el espíritu de Dios le dice ¿sabes qué? ofendiste a alguien pide perdón eso es una persona llena del espíritu santo no es conflicto no tiene enemistades tampoco yo tengo muchos enemigos no porque yo los he buscado sino por causa de la palabra del Señor y por aquí hay algunos de esta noche a la de Dios usted puede pero le aseguro que si viniera yo convirtiendo el agua en vivo hermano el otro día le pagaron cinco mil dólares un picarro hermano que dice que anda convirtiendo el agua en vino y para que yo voy a llevar un sinvergüenza de esos que convierte el agua en vino ni borrachos que estoy pastoreando yo pero como la gente quiere ver milagros hermano hoy vamos a ver milagros no se preocupen y a nadie le vamos a cobrar ¿cuántos hará van a ir hoy? es gratis completamente lo que viene de arriba es gratis lo que Dios da cinco mil dólares le pagaron a esa sinvergüenza hermano se puso el pastor hasta ¿cómo se dice hermano? a rifar una motocicleta no se si valía cien dólares el boleto el bingo glorificado le llamó a eso si yo puedo comprar hermano un bingo dentro de la iglesia pues yo puedo comprar el megavol de 104 millones también y no hay ningún problema ¿qué diferencia hay? ¿cuántos me están entendiendo? la iglesia que es sensual nunca va a identificar lo que es verdaderamente del espíritu entonces volvamos a la descripción de un espíritu el pastor no tiene lucha para que ese hermano se congregue o ese hermano el pastor no tiene lucha porque ese hermano desde que llega hermano dice todo lo que tengo lo pongo a disposición del señor dígame pastor ¿cómo es eso del diablo? ¿el ojo? que ahorita estoy teniendo guerra con unos allá porque dicen que no creen en el diablo dice nosotros nosotros no creemos en el diablo bueno si no crees en el diablo entonces vamos a creer en lo que la iglesia primitiva practicó ¿qué fue lo que hicieron? dieron todo y lo pusieron a los pies de los apóstoles parece que no soy el ojo de Dios en esta noche me dijo un hermano eso del diablo es de la ley pues me vas a disculpar el primer hombre que diezmó sobre la tierra se llama Abraham y Abraham no diezmó bajo la ley diezmó bajo la promesa y por eso hay muchos que están peleando el diablo es de Dios ¿saben por qué? porque son tacaños porque son avados porque son amadores del dinero porque están atados a las cosas de este mundo parece que no soy Dios aquí hay un montón de ladrones en esta noche para un viejo no tienen pero tienen para pagar internet tienen para pagarle celular a la vieja a los hijos al gato al perro al perico pero no tienen para darle nada a Dios parece que no soy ojo y gloria a Dios que es de manos indianatolitanos pastor me dijo mire hermano la mayoría que pastoreo son de Honduras le digo los compadezco bajo la luz le bendigo el hondureño sin convertir es más liebre que el diablo parece que no soy gloria a Dios de estos castranos no le suelte la cuerda porque Dios sabe las fieras que amar cuántos hablaron la gloria de Dios en esta hora pero si usted está convertido de verdad hombre la gloria de Dios si está convertido de verdad que nada le calle hermano su alabanza en esta noche yo he pastoreado a unos hondureños hermano que yo soy hondureño por si acaso los hondureños sin convertir hermano espectrulantes van a gloriosos bien subidito de todo aleluya pero el que se convierte de corazón hermano algunos se miraron bravos ya hermano los de Dios que están enjaulados cuantos aleluya Dios han estado aleluya y quiero aclarar toda persona no importa donde sea sin Cristo es un animal irracional lo que pasa es que el pastor tal vez creyó que yo me iba a leer a mi hermano que atracho en la iglesia a esos son los que más más duros le doy ¿cuántos alaban de Dios en esta hora? allá me salió una planta mire pastor me dijeron que de Honduras le gocí hermano para gloria de Dios catracho me dijo y yo solo le di la mano yo le bendiga hermano ahorita vamos a platicar catracho y nos llevaron a comer y ahí íbamos platicando hermano ¿cuántos años lleva aquí? 26 años casado soltero lo pensó dos veces me dice en proceso de divorcio le digo y eso no me dijo que ya no son 26 años y mi esposa solita allá yo solito acá usted sabe le digo usted es cristiano de corazón claro mire le voy a dar un consejo cómprese un boletito mañana y váyase ya no me dijo catracho ¿cuántos años han dado un amigo hermano? le digo por el bien suyo arregle todo lo que tenga que arreglar y vuelva porque si usted se casa con otra mujer en este país usted no va a ser hermano mío usted va a ser adultero quiero que escuche el testimonio hermano se quedó un mes más pagó los días que tenía pendientes dejó todo arreglado hermano se regresó para el país de él llegó con un ramo de flores mire hermano donde la esposa y al mes me llamó y me llama y me dice pastor Ebre estoy de nuevo en una luna de miel pero con la mía me dijo ¿cuántos hablaban de gloria de Dios? le doy gracias por el consejo ¿cuántos dicen gloria de Dios? el que ama la verdad no puede rechazar la verdad aleluya la Biblia dice ninguna mentira procede de la verdad el sensual parece que es cristiano pero no lo es ¿me estoy oyendo? va a la iglesia dice aleluya dice gloria a Dios trae diernos trae ofrendas incluso son ayudadores hermano los sensuales son ayudadores ¿en qué le ayudo? ¿qué pongo por aquí? pero el sensual tiene una debilidad ¿quiere que se la diga? llega una persona y le habla mal y le habla mal del pastor se dañó y de repente lo ve que llega al culto y ya todo lo comienza a ver mal ese cable no llegaría de estar ahí esa batería yo la pasaría para el otro lado las hermanitas con el velo le deberían de poner una cortina mejor ¿cuántos hagan aleluya? este hermanito y es Dios que comienza a ver mal todo y comienza el diablo a llenar de basura el corazón pero el que está lleno del Espíritu Santo está blindado el que está lleno del Espíritu Santo es impermeable no hay pecado que entre no hay murmuración alguien dice gloria a Dios con esta hoja gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya no habrá peor espíritu dentro de la iglesia que el espíritu del sensualismo aleluya 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 porque ustedes no lo entendieron hermano aleluya aleluya seguimos hermano aleluya aleluya entonces hermano aleluya la iglesia sensual nunca se va a poder llenar del Espíritu Santo nunca aleluya si amén porque no porque no le gusta la oración porque no le gusta congregarse por ejemplo hermano yo he notado los hermanos que salen de la iglesia los observo los analizo son gente que no le gustaba congregarse que no le gustaba ofrendar no le gustaba diasmar cuántos me están entendiendo entonces andan buscando un lugar donde poder acomodarse y les voy a decir algo hermano este tipo de gente no cabe en ninguna congregación aleluya aleluya en ninguna aleluya aleluya porque el sensual el tiene la verdad amén el sensual dice nadie me puede enseñar porque yo me lo sé todo porque aquel único que vale soy yo hay de aquel que fuere sabio en su propia opinión nosotros la guía más grande está escrita en esta palabra y cuantos tienen el Espíritu de Dios en este lugar son dos cosas que nos guían su palabra y el Espíritu Santo de Dios aleluya usted se sabe la palabra y está lleno del Espíritu Santo jamás se va a apartar del Señor ya casi voy terminando diga gloria a Dios hermano es el gloria a Dios más fuerte que escuché hermano es como le dije que ya voy terminando verdad cuando dice gloria a Dios todavía hermano cuantos alaban aleluya del Señor todavía y por eso Judas denuncia y dice estos serán burladores ¿quién es una persona burladora hermano? llega a la casa y se llega a burlar de como cantaron los hermanos y llegan a remedar como predicó el hermano y llegan hermano a todo es una burla usted no se ha fijado en ese tipo de gente que usted dice una mala o sea una palabra mal pronunciada aquí y con ellos allá abajo hermano vienen y parece que no se oye gloria a Dios y escuche esto andarán según sus malvados deseos en pocas palabras no hay sometimiento no hay obediencia yo quiero que usted me oiga hermano si usted es iglesia debe de haber sometimiento en usted ahora voy a decir esto no es que el pastor le va a decir a usted acuéstese en el piso que me voy a parar encima de usted y porque hay pastores que son unos sinvergüenza y le están pidiendo sujeción al pueblo son unos autopecadores y le están pidiendo obediencia al pueblo cuando tú tú eres obediente exige obediencia a los demás parece que no se olvidó de Dios en esta hora estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al espíritu y este es el consejo para repeler este espíritu pero vosotros escuche bien esto pero vosotros amados edificándoos sobre vuestra santísima fe orando en el espíritu santo que es edificarse sobre la fe hermano leer la palabra irse fortaleciendo con las cosas espirituales que tienen que ver mucho con la piedad la piedad que es la piedad hermano la piedad es todo lo que es búsqueda de Dios no habrá cosa que lo haga más fuerte a usted que congregarse que leer la palabra que escuchar los mensajes pero la iglesia sensual en vez de andar mensajes que es lo que anda en los carros hermano musiquita de Jesús Adrián Romero quisiera ser Superman y llevarte al cielo bachata ¿verdad? bueno yo oigo yo oigo bachata hermano y nadie me va a juzgar por eso pues yo nunca la bailé yo la escucho y no me causa ningún daño ahora si un hermano oye bachata y me dice pastor eso a mi me hace daño inmediatamente se la quito ¿me están entendiendo hermano? ahora yo nunca lo bailé eso ni nunca estuve en el mundo tampoco gracias al Señor aleluya y solo le pongo atención a la letra hermano pero hay creyentes que si eso le mueve la carne por ejemplo mi esposa bailó merengue hermano ¿cómo yo le voy a poner un merengazo a mi esposa? se que inmediatamente hermano va a comenzar a hacerle al piecito así porque ya se ven sentiendo la cosa ¿verdad? ¿cuánto dice gloria a Dios hermano? hay cosas que me son lícitas pero que no me convienen ¿cuánto dice? ay Dios estoy hablando con los maduros espirituales alabia Dios que Dios es bueno hay gente en este último tiempo que todo no es pecado hermano y hasta comerse un pedazo de pastel es pecado no sea ignorante usted y aunque usted no quiera ese es mi día de nacimiento y si yo me quiero comer un pedazo de pastel yo me lo como si usted me juzga se va a ir al infierno usted por estarme juzgando parece que no se gloria a Dios del demás seguimos hermanos los sensuales son los que causan divisiones pero dice el apóstol Judas manténgase ustedes fortaleciendo su fe y oren cuando hay culto de oración aquí todos los días de oración y vienen todos no lo que no se ve algunos hasta le hicieron así pero no es la oración lo que nos va a mantener de pie es la oración la que nos va a evitar conservados en el amor de Dios escuche esto conservados en el amor de Dios cual es el perfecto amor hermano es el amor que echa afuera el temor por ejemplo yo ando con el hermano yo amo al hermano el hermano me ama a mi por lo tanto no podemos hacernos un daño es como cuando usted se congrega hermano y usted ama a su hermano oye a otro hablando mal de él usted se acerca y le dice hermana discúlpeme está hablando de alguien que yo amo cállese la boca por favor hermano y algunos que oye que hablar más de él ya están poniéndonos la boca ya lo sospechado pero cuando hay verdadero amor que es ese amor que viene de allá arriba usted no le hace daño al prójimo usted no puede hablar mal del prójimo usted no puede no, usted está tremendo Espíritu Santo mírame pastor los que se han ido de aquí se han ido porque usted les ha hecho algo más no les gusta la palabra eso es lo que yo puedo decir de los que se han ido allá de la iglesia hermano no les gusta la palabra si usted los encuentra y les pregunta ¿por qué te saliste donde el pastor era? comienza mi hermano actitud y comienzan a buscar una excusita barata pero cuando usted está conservado en la fe del Señor no hay diablo que lo saque de la verdadera iglesia no hay diablo que le vaya a afectar su vida espiritual no hay diablo wow esto está tremendo Jesús y con esto voy terminando hermanos hay hermanos que ya perdieron hermanos la secuencia de las iglesias donde se han congregado oye me de que iglesia viene ya está se me olvidó yo en mi vida la iglesia donde nací que era mi papá el que pastoreaba luego llegué a Estados Unidos me congregué en una iglesia apóstata hermano en gran manera y de ahí la iglesia donde yo salí al pastorado y luego la iglesia que yo estoy pastoreando ahora cuatro congregaciones y si usted no cambié de congregación porque quise fue porque hubo movimientos y Dios me hizo cambiar aleluya pero hay creyentes hermanos que dicen esta iglesia ya no me gusta me voy a la de la esquina aquí como que noto muy aburrido los cultos el aburrido es usted porque los cultos no son aburridos porque me han dicho que en la iglesia hay lucecitas de color me dicen que allá hay teatro salen dos hermanitas con unos guantes blancos espero que aquí no hagan esas babosadas y de ramitas vistiendo a los hermanos de diablo de demonios y se me encanta esa iglesia porque allá hay teatro y la bailarina hermano contenta hoy le bailo a los señores nosotros ya no bailamos por ritmo de música bailamos cuando el espíritu de dios no llega bailamos cuando el espíritu de dios no ¿cuántas iglesias llevan ya ustedes hermanos? usted es un sensual hijo del diablo que no quiere el espíritu esto está tremendo hay aquí hermanos porque algunos dicen pastor que se regrese ese hombre mañana para el de donde vino allá me salió un pastorcito en norte de Carolina me dijo mire barones aquí todos somos sana doctrina abuelo cuando llegué hermano doscientas personas bien ordenados hermano todos bien bonitos una cosa tremenda hermano y de repente el espíritu de dios me dice quiero que hables de dos tipos de arrepentimiento quiero que hables del arrepentimiento de pedro y del arrepentimiento de juda y comienzo a cortar con la palabra hermano ¿sabes cuánto llegaron el siguiente día? veinticinco hermanos me le quedé viendo al pastor en el altar y le dije ¿dónde está no sana doctrina esta noche pastor? ¿cuántos Dios me está por eso usted ve que en la iglesia sensual lo que menos hay es palabra de dios todo es camuflajeado todo es un chiste todo es un entretenimiento y claro el sensual se siente bien que bonita esta es la iglesia que buscaba yo la de cash te va a quitar el cash y te va a dejar en la luna ese tremendo parece que no soy de gloria a Dios como que algunos son seguidores de cash simplemente hermano mientras la palabra se siga predicando el sensual no soportará estar dentro de la iglesia atacaremos lo inmoral atacaremos todo lo que es pecado alguien me dijo en cierta ocasión oiga hermano doctrinal es para el pastor digo bienvenido al club yo soy pastor también Dios te bendiga y eso es lo que le duele al diablo hermano aleluya porque los pastores dicen yo soy el que tengo que doctrinar mire hermano tiene alguno doctrina hágale partícipe a la iglesia para que la iglesia sea edificada dice la palabra de Dios estos aplausos hermano como que están medio raros hoy esta noche y no son para mi valga la redundancia son para el Dios que está sentado en su trono de gloria yo le doy aplausos también y oiga lo que dice consérvense en el amor de Dios y aquí dice esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hay una característica hermano indudable en quien está lleno el Espíritu Santo no pierde la paciencia cuando yo vine hermano de mi país me llegaron me llegó un amigo mío evangelista a visitar un pastor él iba a recoger allí un material que tenía hermano reproduciendo y yo llegué y cuando el pastor me vio hermano me dijo bajo que ministerio vienes me le quedé viendo y le dije vengo bajo el ministerio de evangelista me dijo tengo una carpa para cinco mil personas si tu te vienes a congregar conmigo esa carpa va a ser tuya yo te la voy a poner donde tu quieras y tu vas a explicar la palabra me le quedé viendo hermano y me eché a reír le digo hermano gracias por su oferta yo no trabajo así aleluya poderoso es Dios y me dijo ¿cómo trabaja usted? según la voluntad de Dios levántenme la mano los que trabajan según la voluntad de Dios aquí si alguno de ustedes ni entiende que es la voluntad de Dios esa es la pregunta que más he recibido yo en Estados Unidos pastor ¿cómo me doy cuenta yo que estoy en la voluntad de Dios? de la pregunta que más he recibido la pregunta número uno que he recibido en esta nación ¿cómo me doy cuenta que estoy en la voluntad de Dios? bien sencillito estás apartado del pecado vives una vida de santidad para Dios estás en la sintonía de Dios y quien decida lo que usted va a hacer es quien está allá arriba ¿cuánto dice gloria en Dios? porque él es el que va los ministerios esto no es que usted va a ser ministro porque a usted le gusta no le voy a ser pastor porque me encanta ser pastor no, no, no esto no es porque te guste si yo hasta el día de hoy hermano le vivo diciendo a Dios ¿por qué me metiste aquí? mire Moisés Moisés vas a ir a pastorear no manda a otro señor esa es la característica hermano como Pedro cuando le dijo señor apártate de mí que soy hombre del pecado no Dios se atrae el tebejo para que trabajes conmigo gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios y hoy la gente dice yo quiero ser músico yo quiero ser evangelista esto no es porque usted quiera hacerlo esto es porque el llamado viene de ahí arriba cuando dice gloria a Dios es como la vieja que profetiza en la carne hermano y se le acerca a otro y le dice tú puedes ser profeta también nomás comete un par de tamales y habla todo lo que podamos cuántos alaban la gloria a Dios en esta hora aquí usted más profeta porque quiere porque Dios lo manda es porque Dios lo dice es porque Dios póngase de pie y alábelo alábelo en esta hora ¿cuál fue el tema de esta noche hermanos? ajá muy bien esa iglesia aguada pusilánime rosquete espumía Cristo no viene por esa clase de iglesia la iglesia es que se ve enojada con los mensajes la iglesia es que todo hermano lo está no es que yo no creo eso que se predicó claro no lo creo porque le está pegando donde le duele quiero preguntar en esta noche ¿cuántos necesitan oración? levánteme las manos hacia arriba por favor muy bien por eso que levantaron las manos quiero dar vengan hacia el frente no se dice por favor quedarse de pie sigan pasando si hay que mover las sillas un poquito las movemos sigan pasando gloria gloria al rey aleluya te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Tu eres santo Solo tu eres santo Solo tu eres santo Santo mi Señor Tu eres santo Te adoramos Mantengan las manos levantadas Ahí te adoramos Te adoramos Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Cristo te adoramos Cristo Aleluya Tu eres santo Solo tu eres santo Solo tu eres santo Solo tu eres santo Santo tu eres santo Aleluya Aleluya Gloria Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Señor Señor Cristo Señor 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 Te adoramos Te adoramos Le adoramos The adoramos no se caiga usted mismo si usted no tiene un fundamento estable usted no ha conocido a Dios todavía los mensajes que Dios me dio para esta iglesia hermanos son cruciales y son mensajes hermanos directos y le doy gloria a Dios por eso porque Dios los ama a ustedes esta noche hermanos quiero hablar por aquellos que están enfermos por aquellos que tienen dolores no importa donde esté el dolor gente que tiene hernias, fibromas gente que no puede dormir hermanos gente que ha perdido el apetito gente con diabetes o azúcar en la sangre cáncer, tumores hermanos queremos morar de usted gente que tiene problemas nerviosos hermanos problemas de nervios usted sabía que los demonios tocan el sistema nervioso de la gente para que pierda la paz para que pierda hermanos aleluya a todo aquello que Dios le ha dado a la vida del creyente hermano usted vive una vida llena de temor quiero decirle hermano usted tiene un grave peligro usted tiene que salir de esa vida moverse con libertad caminar con libertad aleluya aleluya queremos orar cualquiera sea hermano la situación que usted tenga aleluya quisiéramos ver las manos levantadas arriba a la gente que necesita oración por alguna situación hermano que el médico no se le ha podido curar aleluya pero antes de eso hago un llamado esta noche baje las manos por favor hay alguna vida hoy aquí que quiera someterse a la voluntad de Dios entregarse al Señor completamente poderoso Dios usted levanta la mano así alto arriba nosotros oramos por usted Dios bendiga a la hermana aleluya tú todavía no tienes al Señor ¿si? ¿ya aceptaste a esta discusión? muy bien entonces no me levante la mano ¿usted ya aceptó a Cristo? ¿todavía no? lo va a hacer en esta noche la niña también ¿alguien más que quiera al Señor en esta noche hermanos? aleluya no hay nadie más Dios le bendiga voy a orar por esta mujer voy a orar por esta niña gloria al Señor acérquese por aquí venga hermanos ¿usted se ha estado congregando Juan? sí pero no muy bien gloria al Señor amén una lucha con el mundo dice la Biblia no me quiero adelantar hermano pero la Biblia dice esta es la fe que vence a tu mundo la fe en el bendito Hijo de Dios aleluya voy a orar por ellos hermanos por ellas repitan conmigo esta oración Padre en el nombre de Jesús delante de ti venimos pidiendo perdón por nuestros pecados ayúdanos tómalos como tu como tus hijos en el nombre de Jesús gracias por el perdón de nuestros pecados amén y amén Padre ayudo a estar a la macema fortalecele a Dios y que tu Espíritu Santo sea obrando en ella gracias por la vida Dios mío de esta niña ayúdanos cordero de gloria fortalece la Padre para que pueda seguir en este camino en el nombre de Jesús amén y amén ese aplauso de victoria hermano muy bien vamos a invocar hermano al Espíritu de Dios para que haga milagros esta noche quiero ver a la gente que necesita un milagro con las manos levantadas arriba le voy a preguntar a cuatro personas que necesita a cuatro que necesita hermano muy bien sanidad de diálogo que tiene usted hermano dolor a donde en todo su cuerpo que necesita usted hermano se puede saber si que necesita mande te ataca un Espíritu maligno venga cerca Dios y su a la vida su Dios va a comenzar a trabajar en esta mujer hoy esta noche hermano y ya comenzó el Espíritu de Dios a trabajar en ella una mujer hermano que levantó la mano que necesita usted hermano ¿cuál es el problema? en tu estómago vamos a orar necesito tres hermanos diáconos hay diáconos aquí ¿si? necesito tres hermanos diáconos que me consigan tres bolsitas una bolsita cada uno traigan Dios ¿hay basurero o cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿cuánto hay? ¿dos? agárrenme uno por favor un diácono ahí o otro diácono muy bien muy bien ¿hay diáconos también? necesito una diáconos ¿usted necesita situación por sanidad o no? consigan un basurero por favor aleluya ¡Gloria a Dios! levantando las manos y adorando hermano amén tu eres Señor solo tu eres suavecito manténlo ahí suavecita solo tu eres aleluya parame un poquito la música, abran todos los ojos hermanos, vamos a orar al Señor en esta hora, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, que venga y confirme la buena palabra esta noche, muy bien hermanos, ustedes van a repetir una oración conmigo, cuando yo diga amén y amén, todos vamos a comenzar a gritar gloria a Dios en este lugar, escúcheme, en ese gloria a Dios, las enfermedades van a salir, si hay demonios, se van a manifestar esta noche, no se preocupe, no nos toman más de 5 minutos, para echar fuera al diablo, aleluya, aleluya, si alguna persona cae al piso, yo voy a ir donde esa persona, voy a ver si fue Dios que la derribó, o fueron demonios que la derribaron, muy bien hermanos, hay 4 evidencias, en la sanidad, número uno, usted va a sentir fuego, en la parte afectada, si el problema suyo, usted en el estómago, usted va a sentir fuego en su estómago, un fuego envolvente, número dos, adormecimiento, el problema es hermano, por ejemplo en el cuello, usted va a sentir dormido el cuello, como cuando le inyectan anestesia, es porque Dios está operando, número tres, y en estas evidencias hermano, entran muchas, gases, eructos, vómitos, ligaduras, ligaduras hacia afuera, muchas ligaduras hacia afuera, tos, y usted no tiene tos y comienza a toser, tiene que ver mucho, en la evidencia de la sanidad, ¿me estoy oyendo hermano? Muy bien hermanos, otros le van a dar ganas de ir al baño, a efectuar su necesidad, vaya, lo malo quiere salir, de usted, yo le pudiera dar muchos testimonios esta noche hermano, pero el que cree, va a recibir esta noche a ti, y la evidencia número cuatro hermanos, no existe, Dios te sana y no te diste cuenta, de repente pasó el tiempo y tú dices, oh, yo antes sufría de esto y ya no lo tengo, fue porque Dios te sana, pero es hasta que el tiempo pase, que tú te das cuenta, yo he visto sanidades instantáneas a la mano, por ejemplo, de espíritus de locura, he visto gente con autismo, ser sanada hermano, y el autismo no tiene cura hermano, el autismo no tiene cura, una persona en Nueva York hermano, llegó con tres discos desviados, caminaba como un anciano, un hombre hermano, que no tenía ni treinta años de edad, y llegó al culto hermano, caminando así, miren, despacito, y cuando el culto terminó, se fue caminando así, normal, como cualquiera de nosotros, el Señor le operó la columna vertebrada, la gloria a Dios, que Dios es bueno. En Maryland, oramos por los enfermos, un hermano se había caído de una tercera planta, y se había partido el brazo en tres partes hermano, y aquella noche oramos, y el hermano levantó las manos hacia arriba, Dios, ¿sabe hermano? Dios le soldó el hueso instantáneamente, la gloria de Cristo Jesús. Ahora hermano, yo quiero decirle algo, yo no sano a nadie, si usted ha puesto su confianza en un predicador, le voy a decir algo, usted está muy equivocado, porque no soy yo quien efectúa los milagros, sino el que anda conmigo, se llama Jesucristo. Muy bien, aleluya, ¿cuántos creen? ¿cuántos creen? Entonces mire, cuando yo diga amén, amén, todos vamos a comenzar a gritar gloria a Dios en este lugar, y ustedes, me van a ayudar con un mi menor hermano, hazme un mi menor, eso, ese es mi menor tú, eso, aleluya, vamos a ver qué ocurre esta noche. ¿Dónde están los hermanos diácones? Muy bien, ya están pendientes, ahí, ahí está la hermana, ¿dónde está la hermana? Allá está la hermana, muy bien. Gente que usted comience a ver, que comience a expulsar, póngale el basurerito ahí cerca, y que eche toda la basura ahí. Muy bien, todos los que creen, las manos levantadas arriba. Aleluya. Vamos, las manos levantadas arriba. Repite conmigo, Señor, en esta hora, venimos, en el nombre de Jesús, para que confirmes, tu buena palabra, sobre los cuerpos. Ahora, manifiéstate, que lo rogamos, en el nombre de Jesús, desatamos, poder, poder de liberación, poder de milagros, poder de prodigios, poder de hazañas, poder de sanidad divina, en el nombre de Jesús. Jesús, ¡Amén! Y Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! más un poquito de la música y 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 Aleluya Ella estaba a punto hermano de caer en depresión Y Dios la ha libertado esta noche Y quien se merece toda la gloria hermano Se llama Jesucristo Quiero preguntar a usted de que se siente hermano otra vez Alguno sintió un deseo de vomitar Y no pudo salir Quiero orar por usted Antes de que se siente No hay nadie Muy bien Dios le bendiga entonces Puede sentarse Dios le bendiga Denle fuerte el aplauso hermano Mientras se va a sentar Dios te bendiga Dios te bendiga hija Amén Gloria a Dios Poderoso Cristo Aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo Aleluya Ese es el problema Ese es el problema de la iglesia de hoy Mire que no ha terminado el culto Y ellos no alaban Me digo Aleluya 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 Mañana hermano Traigase el granito de mostaza Para que usted reciba Pastor porque no recibo Sencillo